¡Hola! ¡Hola! En este video les hablaremos acerca del revuelo de Beijing, un tema que nos tienen preocupados y que muchos nos preguntaron. ¿Qué pasó? ¿Es el salmón venido del extranjero el culpable? ¿Qué medidas se están tomando en Beijing? Ok, comenzamos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en un mercado muy famoso de Beijing que se llama... Sinfa Di. Sinfa Di. En ese mercado, en la tabla de cortar de la zona de salmón importado, se encontró rastros de coronavirus. Sí, y este Sinfa Di está en el sur de Beijing, que creo que no está lejos de la estación de Beijing-Nanjan. Como consecuencia de esto, se prendieron las alarmas de todo Beijing y de todo China y se hicieron test a todos los trabajadores de este mercado y cada día iban saliendo más casos positivos. Y ya estamos alrededor de los 100 casos positivos, lo cual es realmente muy alarmante. Los casos actuales en Beijing en tan solo 7 días ya han llegado a más de 158 casos positivos. Apenas se descubrieron estos casos positivos en este mercado, por supuesto que fue cerrado por completo. Ya no está vendiendo nada ese mercado. Los trabajadores tampoco pueden ir y están bajo vigilancia para ver cuáles son los casos positivos o también trazar todos sus contactos, hacerles seguimiento, todos los lugares que ellos han visitado, etcétera, para ver qué tanto han expandido este virus. Sin Fat Di, este mercado es muy importante porque abastece casi como el 90% de todos los restaurantes y tiendas y supermercados de Beijing. Es decir, en ámbito de frutas, vegetales y mariscos y pescados. Es por esto que están haciendo tantos exámenes a otros mercados que tienen contacto directo con este mercado, es decir, mercados pequeños que se abastecen con este mercado grande. Y por ejemplo, tenemos varios amigos en Beijing que nos han contado que ellos han ido a sus mercados locales, pequeños mercados del sector donde viven y han visto que ya están haciendo muchas regulaciones y desdeo a los trabajadores incluso de mercados lejanos a donde ocurrió esto, pero dentro de Beijing y simplemente para intentar trazar qué tanto ha avanzado este virus y este nuevo rebrote. Debemos admitir que ahora con este nuevo rebrote en Beijing estamos más preocupados que antes. Por ejemplo, antes ustedes siempre nos preguntaron mucho de qué pasaba con el rebrote que ocurrió en Wuhan hace poco y también el rebrote en el norte de China, en la frontera con Rusia. Esos casos no nos preocuparon tanto porque uno, estaban más o menos lejos de nosotros y China es muy muy grande y sabíamos que los estaban controlando, entonces de seguro no se expandiría mucho. Y dos, por el hecho de que en este caso ahora es Beijing, es la capital, es una ciudad que tiene mucho flujo de personas que día a día están saliendo y entrando de Beijing. Sí, por ejemplo, hay muchísimos trabajadores que trabajan en Beijing pero no viven en el centro ni en la ciudad de Beijing. Ellos comunican a Beijing cada día por tren rápido, como 30 minutos desde Tianjin, o conducir su auto, sí, también de Huawei, conducir su auto solo dentro de una hora, pero para un salario más alto que su ciudad. Es importante hablar acerca de esto del salmón, del salmón en cuestión, de este salmón que a parecer venía desde Europa, lo más probable es de Noruega, importado, y toda esta confusión que ha habido en las redes sociales, tanto de China, de los chinos, como también en medios occidentales o en redes sociales occidentales. Muchos científicos han dicho que está comprobado hasta el momento con toda la información que tenemos del coronavirus actual que los reptiles, los pescados y también los pájaros, creo, todo este tipo de animales no pueden ser como hospedadores del coronavirus. Es decir que este salmón en cuestión no es que el salmón venía enfermo de coronavirus. Eso no es posible porque el coronavirus, por el momento, lo que se sabe es que puede hospedarse solamente en mamíferos. Pero ahora la posibilidad que el coronavirus está encima del paquete o cuando está en transporte y en el proceso de transporte lleva el coronavirus y también en un ambiente con refriado, refrigeración, refrigeración, exacto, no resfriado. Como temperatura más baja. Exacto, sí. Ahora los medios chinos y también los científicos chinos están hablando de esto, que lo más probable es que si realmente el virus venía desde afuera, venían estas condiciones como en el paquete o en el método de transporte y debido a las temperaturas más bajas pudo llegar acá vivo, entre comillas, y expandirse. Y también se ha hablado de que precisamente esta cepa de coronavirus que se encontró en este mercado es coronavirus de Europa. No sé si ustedes están al tanto de esto, pero la verdad es que el coronavirus a través de su viaje y de su gira mundial ha ido cambiando y ha ido mutando. No es la cepa que atacó a China en un inicio, en enero o febrero, sino que es la que atacó a Europa. Así que están muy muy alerta en ese sentido porque sería una cepa nueva y quizás puede traer más complicaciones. Acerca de los casos positivos que se confirmaron en este mercado, debido a que esto es un nuevo brote y estamos todos en alerta, toda esta información es pública y se puede acceder a esto en varias páginas de internet, donde se puede ver cada uno de los confirmados, de los confirmados positivos, y sale información como por ejemplo su edad, de qué provincia son, porque en muchos casos pueden ser que por supuesto vivían en Beijing y trabajaban en ese mercado, pero no son gente de Beijing, sino que vienen desde otras provincias. También dónde viven. Sí, y su trabajo. Sí, el trabajo, qué hospital acudieron y en qué zonas se han movido. Todo esto para que la gente pueda ver si es que ha coincidido con alguna de estas personas y poder estar en alerta e ir a hacerse un examen si es necesario. Además, el código de salud de todas las personas que estuvieron en el área cercana al mercado o tenido algún contacto con personas contagiadas, pasaron de color verde a color amarillo o color rojo, dependiendo del caso. Para ellos no es posible moverse libremente por la ciudad o salir de ella. Y lo mismo para las personas de Beijing en general. Ya no es posible salir de la ciudad o es muy difícil hacerlo. No hay vuelos ni tampoco trenes disponibles. Los que realmente necesitan salir deben hacerse un examen de coronavirus y tener un resultado negativo. Pero debido a la alta demanda de estos test estos últimos días, hay que esperar muchísimo, ya que ahora se está dando prioridad a todos los trabajadores de mercados, supermercados, restaurantes, entre otros. Todos ellos han sido llamados a hacerse el examen. Y en el caso de lograr salir de Beijing, al entrar a otra provincia, su código cambiará a color amarillo o rojo y serán llevados a hacer cuarentena por al menos 14 días. Compré un salmón desde online, desde China, una plataforma de compra. No quiero recibir, solo devuelven. Porque en ese momento no sé qué está pasando, que este salmón tiene coronavirus o es solo como ese paquete, o su origen es de ese mercado o no. Al final, Jaoyang logró regresar ese salmón y que le devolvieran el dinero. Es algo que muchos chinos ahora están haciendo. Están evitando comprar salmón. Inmediatamente después de este caso, los supermercados grandes como Carrefour en Beijing, aparte de salmón o incluye de marisco, se movieron. Y los vendedores son muy tristes sobre eso, que dicen que el salmón no es el problema. De todas formas, ha hecho que ahora actualmente, si ingresas a una de estas aplicaciones de venta, de compras online, es difícil encontrar salmón ahora, porque el gobierno chino está intentando sacarlo de todos los sitios de venta. Hay muchos productos que dicen como on sale, como está en descuento y tiene ese tiktok, como es este reloj, que como compranlo dentro de dos horas. Dice agotado, por eso todos saben que no es agotado. Nadie está comprando. Rejoven por el comiendo. Hoy hace muchísimo calor. Yo creo que más o menos como 37 grados. Y utilizar la mascarilla en estos días... Ahora vamos a hacer una pequeña parada para almorzar. Uno de nuestros fideos favoritos de toda la ciudad. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Es un fideo vegano. Vegano, sí. Aquí, como en muchos restaurantes, se pide directamente desde la mesa. Se escanea este código QR y puedes ordenar. Estos son los fideos que pedí yo. Son fideos con vegetales y tienen como una especie de caldo de sabor a curry. Es muy, muy bueno este. Me encanta. Hoy en pidió este fideo, que es como con carne vegetariana, pero que simula ser carne de cerdo, ¿no? Sí, es su especialidad. Es como el nombre de este vegetariano. Sí, de este restaurante. Y también pedimos esta, que también es como carne vegetariana de cerdo. Es lo mismo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué pediste el mismo? No lo sé, ni en mi campo. Al ingresar al centro comercial, sigue como de costumbre el control de temperatura y el uso de código QR de salud. Nunca se ha dejado de hacer en estos meses. Ahora hemos entrado a un mall porque afuera hace realmente muchísimo calor. Así que para poder refrescarnos un poco. ¡Ah! ¡Qué rico! Diferente a la situación, cuando está pasando en Wuhan, Pekín ahora no cierra su distrito por área. Ciertas calles y ciertas residencias y por supuesto el área cercana al mercado en cuestión. Pero no como todo el distrito es lo que está en alerta. Por el momento, aquí en la ciudad donde estamos, que es muy muy cerca de Pekín, todo sigue abierto. El comercio, restaurantes, tiendas, etc. Incluso en Pekín también toda la actividad comercial todavía se mantiene. Pero con un veremos. Veremos qué va a pasar. Y estando en alerta. Sí, como sabemos todos, ahora la economía de todo el mundo es muy mala. Y China ahora acaba de iniciar un poco para recuperar la economía y no quiere perderlo inmediatamente. Perder todo. Si bien estamos algo preocupados, la verdad es que no crean que estamos así como en pánico. Menos mal que no, porque sabemos que ya con tanta experiencia China más o menos sabe cómo manejar esto. Y muchos medios también llaman a eso, a la tranquilidad, a que no cunda el pánico, que esto no va a ser un segundo Wuhan, pero que hay que tener mucha precaución. De todas formas. Hoy es 17 de junio. Un día después del video que les grabamos acerca del rebrote de Beijing y no queremos asustarlos. Estamos muy, muy preocupados. ¿Qué pasó, Javier? Nuestro grupo de nuestra comunidad que dice que hay un caminidad solo queda atrás de nuestra calle, donde vivimos. Tiene un caso. Un caso positivo. Un caso positivo. Se bajan personas con el traje del coronavirus. Está desinfectando. Desinfectando, sí. La gravedad de esto es que si realmente es cierto que tenemos un caso positivo atrás de nuestra comunidad de donde vivimos, quiere decir que de seguro toda nuestra área va a estar cerrada o van a ponernos en cuarentena o algo así. Y ese momento no lo sabíamos, pero en la noche salió en las noticias el primer caso nuevo de toda nuestra ciudad está a pasos de nosotros. Es confirmado. Como mensaje final, me gustaría decirles a todos los que están viendo este video que por favor no cometamos el mismo error que cometimos cuando sucedió todo esto en Wuhan. En esos momentos muchos otros países pensaban que esto estaba ocurriendo en algún lugar muy muy lejano del mundo y que no iba a suceder lo mismo en sus países. Pero vemos que no fue así. Y sí sucedió. Entonces ahora que estamos viendo este rebrote en Beijing y en esta posible nueva segunda ola del coronavirus en China, quiero que por favor tengamos en cuenta que si está sucediendo aquí, puede suceder también en sus países. Así que por favor, nunca bajar la guardia, mantener todas las medidas de precaución. Aquí todos seguimos, la gran mayoría seguimos usando mascarillas a pesar del calor. Por favor, no crean que esto ha terminado. Esto no va a terminar hasta que se encuentre la vacuna y sea masificada y varios meses después de eso. Así que mantengan el cuidado y por favor no se olviden que el virus está aquí, en el planeta Tierra. Y pueden haber rebrotes y segundas olas en todas partes del mundo. Así que cuídense mucho. En el caso de que vuelva el virus, menos mal que estamos preparados con muchas cosas que todavía nos quedan y también compramos nuevas. Por ejemplo, aquí, mascarillas quirúrgicas. También aquí, alcohol en spray de 75%, el que les mencionábamos en el video de cómo nos protegíamos del coronavirus. Aquí también estas toallitas como de alcohol para desinfectar superficies. Y también aquí muchas mascarillas N95, coreanas, y también otras más quirúrgicas. Ah, y también guantes. En el caso de que realmente se ponga muy mal la cosa, tenemos guantes plásticos y guantes quirúrgicos. Para los que nos ven desde América Latina, creo que no hay mucho que pueda decir porque allá todavía está bastante complicada la situación. Pero para los que nos ven desde España, desde Europa, en donde la situación ya se ha mejorado un poco, por favor, no bajen la guardia y vean si es que ahora que ya quizás la situación no está tan descontrolada, pueden encontrar este tipo de productos para tener en sus casas, abastecerse y así estar preparados para una segunda posible nueva ola. Ok, este ha sido el video de hoy. Si les gustó este video, danos un me gusta. Y si les gustó mucho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y ponen la campanita de innovaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros, ayuda personalizada y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos. Bye, bye. ¡Suscríbete!